Bueno chicas, estamos aquí hoy en un nuevo vlog, el número 3, para decirles que me voy a dar la segunda dosis de Moderna. Así que les vamos a tratar de grabar. No sé si voy a poder grabar todo, pero por lo menos salgo para que vean. Vamos a ir a la escuela Rafael Hernández a vacunarnos. Es una escuela pública, es como una escuela elemental, tiene todos los grados y queda en la Broadway Estríguez. Caminando hacia la escuela Rafael Hernández para, lo que les dije recién, aplicarme la segunda dosis de la vacuna. Un panorama alrededor de donde vivo. Venga. No voy a arnocherse. A full. ¿Quién dijo que vivimos en la escuela? en el tercer mundo y que esto no está así chicas tenemos que cuidar la naturaleza acá hay una huerta orgánica esta está mucho más grande que la mía quería mostrarles este estoy grabando un hospital de enfermos de sida aquí ahí dice que son héroes en esto de la pandemia casi llegando a la escuela para la aplicación de la vacuna mi esposo me dice que quizás no dejen grabar pues bueno ahí voy a ver si mi hijo puede grabar con el celular de él que se den cuenta y lo sacaré después a la edición todavía seguimos en el hospital todas esas son las instalaciones del hospital S bueno ya nos aplicamos la segunda dosis todos aquí pero no dejaron grabar porque dice que hay que respetar la privacidad de las personas ahí enfocada un poco el lugar y la escuela en el fondo me dice como el patio donde juegan los niños ahí el primer síntoma que me dio a mí es sed pero yo como tomo la pastilla de Benadryl del polen pero cuando me apliqué la primera dosis también sentí sed y después hago también nada más así que me despido por ahora y en un rato vuelvo con ustedes bueno ahora estamos saliendo nuevamente a ver casas para rentar posiblemente nos mudemos dentro de poco ya les iré avisando chicas bueno alguna de mis seguidoras quería que les mostrara los edificios en Jersey ahí están esta es la catedral continúa durante una milla ciudad de Orange unos 20 minutos de donde vivo zona tranquila un sofá se tiene que mirar tiran un sofá ahi en bargane 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 Bueno, ya estamos en la ciudad de Jersey City ya, a la vez de la próxima casa. Continuación, gira a la derecha con dirección a Dunford Avenue. Esto parece una calle escudo. Gira a la derecha con dirección a Dunford Avenue. Continúa por Dunford Avenue, media milla. Nos estamos acercando a la propiedad que venimos a ver para rentar. No sabemos si realmente la venden o la rentan. Pero entramos a un sitio web y en eso andamos buscando. Mi maridito dice que es por ahí. ¡Suscríbete! 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 Música Buenos días Aquí visitando Una organización Aquí estoy chicas ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado Todos estos días? Aquí mucha lluvia hoy Aquí caminando Música Música Creo que voy a A ir al super a comprar algo Es que el día no está ni como para grabar Está bien feo Música Música Mucha lluvia Yo tapaba con paraguas Y con la cámara Ha llovido todo el día Y toda la noche Mucha lluvia Miren Esto es una preschool Aquí vienen niños de 4 años A 5 Creo que vienen más pequeños también Aquí Mostrando un poco los alrededores Aquí vean La basura que hay aquí ¿Quién dice que los Estados Unidos es limpio? Yo quiero mostrar un poco la realidad ¿no? Aquí han tirado un inodoro. Nunca me imaginé que iba a llover tanto hoy. Pensé que iba a llover pausadamente por momentos. Espero que todas estén bien. Ayer no grabé porque ayer me dieron la segunda dosis y yo algo grabé, pero no me dejaron grabar, supuestamente por la privacidad de las personas. Yo iba a grabar y el policía me detuvo y me dijo, no puedes grabar. Tuve que borrar el video que había hecho, lo que había grabado y yo, ¿qué voy a hacer? No me dejaron. Y ayer me sentí tan mal, en la noche comencé a sentir unos síntomas de diarrea y ahí comencé a sentir la cabeza el otro día, ayer. Ayer todo el día con esa jaqueca en la cabeza y con ese decaimiento que no me dejó grabar. Ni salí ayer, con eso les digo todo. Así que yo, por ejemplo, en la primera dosis de la vacuna, solo sentí decaimiento. No sentí dolor de cabeza ni nada. Pero dicen los doctores que cuando sentí ese tipo de malestar es porque el cuerpo está creando protección al virus. Así que, por un lado, estoy tranquila. Porque parece que sí estoy creando protección porque sentí todo eso. Y bueno, me tomé un té de ginger con miel y me tomé dos motrin y se me fue. El malestar. Ya hoy estoy mejor. Les quise comentar cómo me había sentido y todo eso para que estén avisadas de que la segunda dosis es un poco más fuerte que la primera. Bueno, les dejo y en un rato voy a ver si puedo grabar otra cosa. Gracias. 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 Gracias.